Música Gracias a un convenio firmado por el municipio y el Instituto Profesional AIEP, los estudiantes de esta casa de estudio tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas en los establecimientos educacionales de Frutillal. La idea de esta alianza es aportar a la educación pública a través de las carreras que dicta el instituto, especialmente las ligadas a la ley social y educativa. Este es un acuerdo, un convenio de colaboración mutua donde se han establecido ciertos focos de atención en esta colaboración, principalmente lo que significa el potenciamiento y fortalecimiento de la educación pública municipal con la Dirección de Administración Municipal, Educación Educacional Municipal. Concluimos, diagnosticamos de manera conjunta que es importante generar fortalecimiento al trabajo tanto escolar, básico como medio. Y en eso nosotros como institución de educación, a través de nuestras escuelas de desarrollo social, a través de nuestros estudiantes de carreras de psicopedagogía, párvulo, asistente de educación especial, esperamos poder generar espacios de práctica, de observación y de apoyo a estos distintos sectores que requieren este apoyo técnico, que requieren ayuda, que requieren a lo mejor algún grado de compromiso por parte de nuestros estudiantes. Eso más un sinnúmero de otras acciones que esperamos poder desarrollar como seminarios, talleres, capacitación, donde el foco principal sea el fortalecimiento de la educación preescolar, escolar y secundaria. Entendido que para nosotros como IEP también es muy importante que nuestros futuros estudiantes, que gran mayoría son estudiantes provenientes del sistema municipalizado de educación, tengan una preparación aún mayor o mejor que lo que se ha podido hacer hasta ahora. Nuestros esfuerzos están dados porque reconocemos que nuestros estudiantes en gran medida provienen de este mismo sistema y por lo tanto estamos dispuestos a generar energía y apoyo para poder mejorar su perfil de egreso desde la educación secundaria. ¿Cuáles son las carreras que van a estar pasando? Las carreras son todas las escuelas que están en IEP o SOR, ¿no? Es decir, la escuela de construcción, desarrollo social, salud, negocios, TICS e ingeniería. Sin embargo, el foco específico va a estar dado en primera etapa por la escuela de desarrollo social con las carreras de psicopedagogía, asistente de educación especial, asistente de párvulo y trabajo social. Esas son las carreras que en principio estaríamos trabajando. Hemos adherido a este convenio a la sede de Puerto Montt, que también tiene otro sinnúmero de carreras y que en este mismo ámbito también va a integrarse posteriormente con un grupo que nosotros no podamos satisfacer para que tengamos una mejor oferta tanto de prácticas como de apoyo para el municipio de Frutilla. ¡Gracias!